La pose de Tavares era esta, ¿no? Sí ¿Te dirigía de acá Tavares? ¿Tavares te dirigía de acá? Callado Sí, sí, sí Al otro, al lateral allá derecho Lo tenía que ver por televisión Lo tenía que ver Porque ¿cómo me dirigís de acá? Y difícil, ¿no? Difícil Ya de por sí parado te cuesta Imagínate sentado A mí no me cuesta parado ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo Bienvenidos a esto que te trae amor Emoción A veces Calentura Bastante, bastante seguido Eso sí Masajitos Pasión Caricias Al alma Depende de la plata Bienvenidos a esto que se llama Aborinecro War Fravio Hoy somos dos Hoy volvimos a ser dos O sea, este viene El Richie viene Me hace calentar Y se va a la mierda por otro día Y te la deja adentro Suerte en pila que te la saquen en... No, pero llegan a romper los videos Y bueno, después se toman sus vacaciones Está bien Es una huelpan Viene hace un gol y se va a la mierda Claro, está perfecto Bueno, bueno, bueno Y cuando estaba todo tranquilo Cuando estaba todo en paz En los aromos Como le gusta a Rubio En los aromos Eh... Hubo una declaración Donde... Ya me cincharon de los testículos O sea, no me cincharon de los testículos Me agarró un enano de jardín Una cosita así como vos Me los agarró, viste De la parte de la unión Que es donde hace la conexión hacia los dos ¿No? Y me quedó bailando así Onda Eliana Onda Eliana Onda Eliana Y el enano que gritaba ¿Viste el boxeo? El cosito que queda colgando Así, le das así Sí, 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 sí Bueno, así Sí, 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 sí Sí, sí, sí Me hizo... Me hizo como... La pera se llama esa, ¿no? Un Rocky Balboa Las pelotas ¡Dios mío! ¡Termina el año, por favor! Si está todo bien así Salimos campeones ¡Hagamos la plancha! ¿Para qué salir a decir, boludeces? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, me puse la luz Resulta que estaba haciéndome Un pan con butifarra Dije, voy a entrar a Twitter Voy a chat Voy a ver qué onda A ver qué pasa A ver qué dice la gente Exacto Y leo Lo siguiente Dos puntos Comillas Hay que dejarlo descansar Y que haga su duelo Dije, ¿Quién murió? Bueno Sí, sí, sí Pero desde que salió De la selección Me da vueltas en la cabeza Y dije Jugaba Ricky Jugaba Ricky Y dije Hasta ahora Todo muy tranquilo El periodo de pase Claro Alguno que pega la vuelta Dije ¡Tah! Desde que salió de la selección Dije Bueno Abel Hernández Alguno que no lo citan más Claro ¿Alguno que no lo citan más? Sí ¿A quién se te ocurre así que...? Y Gastón Gastón Ramírez Gastón Ramírez Dije ¡Tah! Es ahora No sé Haceme tuyo Haceme un chindre En rugleo Pero Pero hasta que leí Me da vueltas en la cabeza Que Tavares Tenga un lugar En Peñarol Como mando muy alto De visiones formativas Tendría mucho que aportar Y sería un placer A ver No está mal No está mal Yo lo re veo Lo re veo No, no Dejate No Pará, pará 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 No Amigo Yo lo re veo Lejos de la cancha Lo re veo Absolutamente todo Es que no lo vas a ver En la cancha Papá Por suerte La cancha no lo vas a ver No, no Lejos de la cancha Lo veo Ahora Más allá de que esto Yo también Es como decir Me encantaría que Pep Guardiola Agarra a los juveniles De 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 Primero De De el tipo y aparte de tener los huevos llenos está económicamente ya está en una etapa de su vida donde quiere disfrutar no sin 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 saber nada de tabares porque yo no sé en qué cueva se metió que digamos desapareció el mapa primero y principal segundo no voy a traer un tipo como tabares con la arrogancia que tiene tabares para poner arriba de los que yo ya tengo trabajando o sea cuál sería cagarle la vida al que ya tengo para económica es menospreciar a la gente que ya tengo primero segundo yo no lo diría ojo pero no lo considero menospreciar ya me calenté porque cuando vino el rublio nosotros hicimos una nota a un par de personas a un par de personas donde fueron prácticamente dada de baja de forma automática de forma política de peñarol para traer un nuevo equipo los que trabajaban en formativo así lo cual no estábamos de acuerdo porque hacía años que estaban esas personas bueno si traes un nuevo equipo viene él se corta la cabeza de turco viene otro nuevo jeque y viene con su nuevo ganado está perfecto lo entiendo ahora a este nuevo ganado le vas a volver a poner una persona arriba nueva para cagar los a pedos a todos porque imaginate con la coronga parada que puede llegar a venir tabares a ser capo de las formativas olvidate si ya no te hablaba cuando daba una conferencia de prensa para el uruguay entero imaginante para la formativa de peguerol pasa un pibe le pega la churraja así pa a mí me decís buen día olvidate para para yo en toda tarea que sea de coordinación ya no trato no sin mucho trato con lo que son los jugadores más bien de coordinación a mí me reba porque la selección es un trabajo tremendo pero no tiene nada que ver está está más allá el bien y el mal primero por la dada segundo por la disposición física que tiene el tipo y segundo por tercero por el respeto a los tuyos porque ponerle a alguien a por encima de los tuyos hoy en día es cagarte en todo el laburo que hicieron no para mí no porque le tiene un respeto a algo ricky se le abre la cola y dice no me importa nada lo quiero traer porque me sirve para el marketing entonces claro como sirve como sirve el hombre tabares me cago en el trabajo oculto porque estoy seguro como lo hubo como lo bueno bien no quiero empezar a nombrar gente que tengo los captadores que ya estaban y después en un volumen el orto gente que se hizo el trabajo para que hoy esté moviendo si podemos vender a torre en 10 millones de dólares o no está bueno genial los trajeron los que los acercaron al club exactamente ya que le diste un volumen el orto trajiste lo tuyo hiciste tú un equipo y después te cagas en toda esa gente poniéndole un tipo porque vende porque vende porque realmente vamos a decir la verdad puede aportar sí puede ser un buen nombre sí pero el malestar que vas a generar en tu equipo de trabajo pensamos en que estás en ese supermercado luchando acomodando la polenta en la góndola y te ponen a un cuatro quesos que viene de la sucursal del otro lado del uruguay te lo ponen por encima tuyo imagínate cómo sería tu posición y tu calentura no es lo mismo no es lo que no es lo mismo no es lo mismo porque qué pasa el primer mes y al que bien vino tabares viene a aportar el segundo me ella es un viejo de mierda que rompe los huevos probablemente no probablemente no lo dudo ahora no sé aparte tengo una cosa no quiero sumarle a eso la arrogancia que tiene el tipo porque imagínate imagínate a ver si la forma no pero una cosa frente a las cámaras en la ciudad deportiva van a arrancar por la estatua mía y después después de la cabeza olvidate olvidate y le dijo al uruguay entero imagínate la formativa de peñarol no 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 es así no es así una cosa frente a las cámaras frente a los periodistas que la verdad lo tenía bastante cansado y lo entiendo por la que tenía no 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 está cerrado está cerrado no quiero no quiero estar en la cabeza por ejemplo de Néstor Goncalves o de la gente de la formativa en sí no 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 me quiero poner la cabeza yo estaría re quemado para mí le derra en hacerlo público para mí le derra en hacerlo público cuando realmente no hay nada aparte aparte si me hiciera diez años atrás que no te hubiese dado bola tabare hace diez años atrás obvio menos hoy te va a dar bola porque imagínate el el riñón que habría que vender para contratarlo y no sé si te da no para mí es un jugador para este hijo de mil puta él va a querer estar activa estar activo perdón va a querer estar activo él y trabajando quién tabares tabares un hijo de mil puta no amigo si 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 no le gustara trabajar si no le gustara estar haciendo algo el tipo hace rato si la red de agua te voy a decir una cosa y te lo digo por experiencia propia no podés tener a un tipo arrogante trabajando con juveniles porque esa camada agarra toda esa hondina entendés agarra toda esa hondina lo mismo que los representantes como pago casal iba bien y era medio sobre todo que iba a ser medio sobre todo y vestirse con camisa de raya diagonal no se puede estar así no puedes poner un mal ejemplo no puedes poner un mal ejemplo después el para el es un mal ejemplo pero un guacho de formativa sé cuando lo van a ver sé cuando lo van a ver no sé yo lo que te puedo decir es que la mayoría de los jugadores que aparte te voy a decir una otra cosa tabares que te pensás que va a venir por amor al arte te rompe el ojete te cobran de las esterlinas y depositar directamente la isla caimán olvidate que te pensás que va a venir por tres pesos y una chapita de pilsen con con vale otra estoy de acuerdo pero ahí se verá si realmente te puede dar frutos o no el poder a su precio y se negociará no sé poneme gente vigente gente joven subí a los de abajo subí a los debajo a lo que ya están no te cagues en todo el resto por un no te alces por un nombre porque el sarse con un nombre es decir acá decir tabares listo he hecho toda la mierda pero para que no viene para técnico si no lo echan la reala también si es más no es más es más es más es más me pongo a dudar si viene la tabares dice quiero ser técnico de peñarol no la riera chau la riera no olvidate de un bolián el orto loran jamaica no me gustaba la temporada como estaba haciendo la riera no me gustaba no no tranquilo tranquilo que eso no va a pasar a ver yo estoy de acuerdo en cierto sentido en el que no puede caerse la gente que está trabajando ahora diciendo me rondan la cabeza tabares lo quiero traer hacerlo público cuando no hay nada ahora que lo piense que lo considere no me parece mal porque el tipo trabaja bien al menos en lo que es coordinación lo ha mostrado pero aparte hay cosas que tienen pero tienen contras si pasa el vivo con los jugadores lo engancho con el mismo tema de de el nombre que hablamos hace dos días atrás como llamaba el iba a rey este como la rivei la rivei decía unos números bárbaros pero tiene 37 pirulo 38 pirulo no tiene que medir los pro y los contra de cada tema no cosas favorables de tabares millones cosas en contra tiene millones varias pero qué pesa más lo en contra o lo favorable porque porque es un tipo que está de acuerdo bueno sí sí pensemos primero la cabecita hoy tendría que estar en el mercado pases 100% en el mercado pase está lo de la formativa de otra gente durante todo el año pero eso no está en discusión eso no está en discusión yo lo que considero es que tabares puede en un futuro llegar a tener en un futuro a cuándo cuánto pensé que va a vivir tabares 150 mil años cuánto qué edad tiene tabares fíjate fíjate ahí qué edad tiene tabares googlea la edad de tabares en 74 años yo no tiene más yo también pensé que tenía más pensé que tenía mucho más 74 años no es mucho de todas formas 10 añitos más de todas formas si vos lo mirás y él no tiene ganas de obedecerle a nada a nadie porque qué pasa para si vos lo traes de presidente formativas y capo de formativas y el de pito más grande de todas formativas sigue estando por abajo de ruglio sí sí pero siempre estás por debajo de alguien o siempre tenés que rendirle cuentas a alguien esto es así bueno tabares no es ahora si no tabares sólo eso no lo quiere tabares viene dueño o no va o no viene porque fíjate dijo faltando fecha para eliminatoria de lo que le tocó dirigir dijo a mí nadie me puede venir a obligar a que yo me vaya no sé qué no sé cuánto sí o no estaba adueñado adueñado imagínate estaba atornillado pero venía mucho tiempo trabajando esta frase esta frase de acá es ficticia eso es de amarada rosa lo infantil rosa lo infantil tiene que decir para mí no lo tiene que decir pero por rosa lo infantil rosa lo infantil y algunos me dicen no porque vuelve a espalda de ruglio no sé qué no sé cuánto bueno decime algo que yo hablo positivamente a mí yo no me engancho con nadie si tengo que decir algo positivo negativo luego lo que pasa que el tipo habla tanto que de 10 cosas que hablas la mitad le vas a cagar porque no se puede hablar tanto y muy y tan variado porque este tema no lo hubiésemos ni siquiera tocado el tema de la formativa porque no sabemos lo sabemos no lo le vamos a hablar si él no lo sacaba a la luz digamos a ver tampoco es un viendo que lo de en consideración para que lo tengan consideración para para no para entiendo que lo tengan consideración se te está haciendo agua al helado anda para el mercado de pases dejate de romper las pelotas sé que no quiere decir mucho el mercado de pases lo poco que habló nada rescatable la verdad es una bomba de humo esto que estamos usando a tabares inteligentemente para mí le falta un filtro más le falta un filtro más él lo pensó y lo dijo tiene que filtrar ahí un poquito a ver si conviene realmente o no para mí no convenía alargarlo pero como para mí no como a tirar es amigo como a tirar es ahí yo te juro por dios a mí no sorprende porque ya más o menos voy conociendo las personas es un año hacemos vídeo todo el día y vas corriendo entender que lo que está sucediendo pero realmente realmente ésta no me la esperaba así no más te lo digo pensala bien fabio vos decís está me gusta pero es es casi de steven spielberg el loco ganas de trabajar evidentemente tiene si no no estaría dirigiendo hasta el momento que estuvo hola el señor tabares acá le habla a ruglio yo no quería ofrecerle anda la puta que te parió formativa la recalcada con el min tabares olvidar que voy a venir al formativa de piñarol digamos es putearlo a tabares decirle formativa piñarol lo mandas a la concha de la hermana y te aseguro que no se siente tan agredido claro no se siente tan ofendido bueno no sé pero vos estamos hablando de la persona que se había adueñado de la selección dijo a mí no hay persona que me pueda venir a echar sí pero estuvo 10 años en el mismo lugar o más más tiempo más de 10 años en el mismo lugar distinto eso a empezar un lugar nuevo pregúntale millón que tendría que hacer tabares ir a la cancha de los churrinches ir a la cancha de san francisco así de a la cancha de no olvidate no lo veo en la cancha de como corinto no yo tampoco nada de como corinto unos muertos barbari no saca un jugador una mentira rivales del como corinto tenés rencor le ganamos siempre que decir no él para mí lo que en lo que podría aportar es evaluando cómo se cómo funcionan las cosas ahora y con su experiencia ir ordenando no más o menos lo que hizo la selección para mí es eso lo que puedo aportar pero una cosa una cosa es que lo que vos tengas en la cabeza es como que yo me quiero comprar la x6 ricky caso 10 minas las casas y las meto para dentro de la lija y salgo de gira olvidate pero de ahí a que me la compre ni una rueda le puedo pagar hijo de puta entender lo que te quiero decir es ficticio es ficticio no es ficticio más que mierda salí a decir esa espelotudez si no es viable es viable te pregunto es viable yo te digo a mí en mi amigo andán y gocea con tabares y traelo para el car al andar ya a que organice a solimar 10 de la mañana sábado y domingo que vaya ahora si lo puedes enganchar ahora que estamos en prueba aspirante mejor mira para mí es viable puede llegar a ser bueno lo que no tendría que haberlo dicho en eso estoy totalmente acuerdo no entiendo para qué carajo lo dice guardatelo para vos no lo digas en eso estoy totalmente acuerdo pero viable y que sería una buena opción si si lo considero como va a ser una buena opción no es ni si para para si esto fuera realidad esto es como hablar de los avatar viste como que te empezar a hablar qué te parece si te sale una cola si empezamos a tener bueno si si empezamos a hacer viste con ojos grandes y oreja punta aguda y cómo hablar de esa boludez más o menos no y como como no es como el tipo para esto es una charla porreado porque no hay otra cosa no hay otro otro el tiempo no va a querer cobrar lo mismo es una charla de dos que estamos fumando cannabis porque es una charla de ese tipo estamos muy al borde es igual para cómo venimos pero 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 entendés lo que te digo no cómo vamos a salir a hablar de eso cómo salir a hablar que voy a venir y que me gustaría a tabares para para la formativa si me dijera bueno tabares para ayudar a la riera sería un poquito más lógico de ayudante claro porque qué pasa viste que venía cafú ayudan a la riera lo está pensando lo que todavía no firmó que afuera está pensando a tener que pensar café porque está contratado por por lado para para la mutual o no sé dónde está dirigiendo pero está está pensando y evaluando cuando se termina el contrato tampoco estás en el corinthia vení para cada vivir como acá fue ahora si me dijera viene tabares a sumarse el equipo ni a pedo y de tabares a fumarse el equipo de la riera o sea o no 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 eso ni hablar por la parte sería a viste ahí si entra puede entrar el ego de de tabares porque la riera incluso fue ayudante de sentimos más egocéntrico de todo el uruguay al derecho y al revés entonces ahora sí lo es imagínate la riera viniendo así que maestro cómo estamos juveniles tenés alguno por lateral izquierdo que estoy medio jodido recomendame mandame un mail dale no 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 es que no es así es más la riera conoce a los juveniles no ese es el trabajo para mí no es esa la función a la gente que dijo a la gente que dijo está buena la idea me gusta un pan piensen sienten tómense dos segundos pongan un pongo en un vídeo de una conferencia de tabares a ver si lo que estamos hablando es sim semi disney semi disney no no porque casi disney es porque supera disney el mickey mouse el ratón mickey mouse era más real de lo que estamos hablando imagínate el pato donald el pato donald era más tangible que esto a ver no coincido no coincido en esta disculpa pero no coincido no coincido lo veo lo veo probable no te la agarra pero ni por un millón no digo que vaya a pasar no sé para mí lo que tiene esa voluntad de seguir trabajando con lo que ganaba si no tuviera esa voluntad se hubiera retirado hace mil años y más con todos los problemas que tenía la selección deportivamente pero una cosa es estar en la selección dirigiendo otra cosa venía los juveniles de peñarol digamos tenés que tener alma alma de pasión por lo que hacés para trabajar con los juveniles alma de pasión por amor a otro año y estaba tratando haciendo técnico tiene pasión por lo que hace tiene pasión por el fútbol mi pasión por la es hincha de peñarol bueno bueno por la guita pues no sé no lo conozco si hubiese sido si hubiese sido realmente líder hubiese dejado o trabajado a alguien en paralelo para dejar la selección cuando él se iba está bueno está y después de una cosa la persona hoy todo podría hacer es en las personas y las personas soberbias como tabares no puede trabajar con no puede trabajar con juveniles no se puede traje un juvenil una persona soberbia pero él con los jugadores tiene otro otro trato distinto con la prensa el trato los jugadores que estuvo con él lo quiere la gran mayoría y si vos sos titular con tabares no lo vas a querer que vas a querer son muslera te pregunto son muslera lo amo le doy un peso a la boca no lo vas a querer se va se va y hago un corte por guayabón en la asociación uruguaya de fútbol si soy muslera claro pero pensemos razonemos no me quiero ir del tema ya está no me quiero ir del tema no me quiero haber callado la boca en eso estoy totalmente acuerdo no entiendo por qué lo dice guardad de lo que se lo guarde no puede guardarse cosas rulio ahora ponele que lo arregle no lo arregle si lo arregle bombazo 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 ahora no es como inventarle un puesto es inventarle un puesto es inventarle un puesto para acomodarlo no no es inventarlo un puesto para acomodarlo pero si es inventarlo un puesto es un inventarlo un puesto porque hoy la formativa de penal trabajan bien funcionan bien y sale adelante sin tabares o por lo menos ojo ojo con eso no sabemos no sabemos porque el trabajo de toda esta gente que está ahora se va a ver dentro de unos cinco mínimo diez años la que trabajaba bien en el anterior es así esto no sabemos bueno genial estoy de acuerdo ahora esto es inventarle un puesto para vender humo y mental un puesto así para vender humo no sé peñarol tuvo la cifra récord del uruguay en venta de jugadores del club y sacaron juveniles como si fuera amatistas y no existía tabares en peñarol bueno existía gente que trabajaba bajo la sombra anónima está que alguno lo conocieron porque nosotros hicimos entrevistas a cabo lo nombrado acá pero si vos decías juan carlos braida no se alfredo pinto un pan no sacaba nadie nadie no no eso sí y nombre decimos trabajo que era ni la importancia pero tabares presidente de formativas el pito grande de toda la formativa de peor pero es distinto el trabajo uno y otro vende vende ahora de ahí a que el tipo aplique ahí en los huevos en la en el car sol y mar sábado domingo difícil es que no sería esa la función no sería sería cagar a pedo a gente que ya está en el club no sé para mí sería de organización de aportar desde su entonces es que falta de organización en la juventud se puede mejorar entonces si no si vos estás pensando en traer a alguien para algo es porque no te funciona eso no sé no sé bueno que no aquí para qué vas a traer que toca algo que anda bien cuadro que gana no se toca papá para eso optimizar mejorar él hizo un muy buen trabajo con las juveniles en la selección con las juveniles y la mayor esa experiencia puede servir ahora depende cuánto se le vaya a pagar depende a qué va a exportar realmente tiene que dejar de 10 a cundo torres que te pensaba que va a venir que tiene que decirle mira viste viste facundo torres esa pibe ese pibe cuando lo vendamos la guita es tuya porque tiene que ser tiene que ser así no bueno no sé no sé no sé la negociación no tengo ni idea cómo hacer no tengo mucha idea tampoco que es realmente lo que quiere rulio ahora que el tipo sabe los huevos quiere porque sale con esta noticia un digamos casi dos días para faltar para romper las pelotas porque no hay otra no hay otra no hay otra conclusión para qué complicarla no sé para mí debería estar más concentrado en que el 5 hay que hay que estar pronto no y falta literalmente una semana para qué complicarla me quiero morir no no sé para mí no no es tan grave ahora para mí sólo tengo un lugar en peñarol como mando muy altos visiones formativas yo si estuviera en peñarol estaría regaliente yo si tuviera la formativa de peñarol me voy a la mierda yo me voy a la mierda anda a buscar tabares qué crees que te diga anda que te arregle esto tabares que quiere decir salís públicamente a decir que traes un tipo a quedarse arriba de todos nosotros y que está mal pedo nosotros si en eso eso ese es el error de esto no considerar a tabares considerar tabares no está mal el error es salir a hablarlo públicamente al pedo no tenía necesidad ninguna bueno muy bien mañana vamos a un vídeo cortito y el día 31 de diciembre a las 11 de la mañana para que quiera acompañarnos vamos a estar con el fabio haciendo la transmisión en vivo pasar 18 kilómetros del campeón del siglo hasta pronto desde el palacio al cambio del siglo al cambio del siglo ahí está no vemos ahora se cambian sin salimos del palacio entonces exacto suscríbanse dejen like comenten hablamos conversamos los leemos y nada empujemos un poquito más para llegar a los 20k y lo otro que faltaba decir bueno está listo si quieren donar dones no sé cómo bien está el paypal ahí abajo no 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 no